No alcanzamos a entrar y ya está ella sonriendo y haciendo bromas. Belenaza, Belén Mora, la chica de Morandé, esa mismita. Ella en manos del doctor, no porque tenga alguna dolencia. ¿Se acuerdan de su petición? Hola chiquillos, quiero hacer algo como el chino Ríos que dijo, ay, que era un auto y se lo regalaron. ¿Quién me regaló una lipo? Y lo mejor de todo es que le resultó así es. El doctor, Elmer Terrazas, le dijo que sí, que él le daba la tan anhelada operación. Me gustó mucho la propuesta que hizo ella, ¿bien? Y al hacer esa propuesta yo la acepté tranquilamente. Es una paciente la cual cumple con los requisitos de una liposcultura debido a que el índice de masa corporal está algo elevado, pero no tiene una obesidad. ¡Qué suerte tiene! Ella misma regodea su suerte frente a las cámaras, ya que todo es maravilloso. Imagínense con una oportunidad así. Yo me hago de nuevo. Hay un montón de procedimientos que son muy, muy, muy poco en vacío que hace el doctor que de verdad te pueden cambiar el cómo tú te sientes. Porque todos somos lindos, lo que pasa es que a veces no nos sentimos lindos. Yo me siento, le decía, yo me siento mil veces más rica que la Gala, que la Yuli, que la Vanessa. Yo me juro la mina más rica del mundo, pero ahora tengo que parecerlo también. Y el doctor me va a ayudar en eso. Además de chistosa, es tierna. Si hasta bromea fuera de cámara y dice, debajo de esta orca hay una sirena. Es que es entretenidísima esta mina. Un amor. Pero, ¿qué es lo que se va a hacer? Le vamos a hacer una lipoescultura, la cual se basa en una aspiración de todo lo que es la espalda. Desde la zona cervical posterior, escápulas, parrilla costal, axila posterior, todo lo que son flancos o cintura. Lo mejor de todo es que es una operación prácticamente ambulatoria. Y ella misma dice que se operaría un sábado para poder estar operativa el lunes. Se va a quedar una noche internada, seguramente por seguridad. Yo necesito tener entre 2 y 24 horas de estabilidad hemodinámica como para darle de alta. Pero bueno, chiquillas, qué suerte la de Belén, si como ella misma dice, en pedir no hay engaño. Y claro, ella ahora es el mejor ejemplo de eso. Es que le deseamos la mejor de las vibras para que salga todo excelente con la operación. Va a quedar más mina de lo que es. Imagínense eso. Y ustedes, chiquillas, si tuvieran la oportunidad, ¿qué pedirían por Twitter? Me encanta, me encanta. Oye, manza, manza un chulamiento. O sea, ya va a hacer el programa después en bikini, ¿ah? Toda la espalda baja. Oye, y... Y yo pedí, no, yo no pedí nada, la verdad. Pero te ofrecieron un balón gástrico y la verdad que no soy bueno para la pelota. Entonces dije que no. Oye, un punto en punto, desde que la otra olonga frigo. Yo creo que no lo quise hacer, la verdad, me dio un poco de miedo. Soy bien cobarde para la operación. Oye, pero acá hay también, Michael, una inquietud de quién es el doctor. ¿Es un doctor? Tú me dices que ya ha operado a otros famos. Bueno, de hecho, Zuro, que ha venido acá a intruso, amigo de gala, no. Le mandamos un mino, porque Zuro se operó hace muy poquito. Se hizo también una lipo con el mismo doctor hace poquito. ¿Cómo quedó, Michael? Un par de días, justamente. ¿Quedó más mino aún? Aquí llega como dos días suroperado, entonces como que yo sube vidas y me duele el cuerpo. Solo sube, ese tipo de vidas duro, pero buena onda. Es que hacerse una delipo es como que te atropella un camión. Me parece bien, yo creo que en el pedir no hay engaño. Osvaldo lo recordaba mientras estábamos mirando la nota de cuando Michelle Carvalho pidió una torta. Hay muchos famosos que han pedido cosas y está bien si te las dan, le sirve al doctor para... Nosotros no sabíamos quién era el doctor Terraza, y ahora lo sabemos, gracias a esta nota. Entonces también me imagino que va a haber mucha gente que va a decir, oye, yo quiero quedar como Belén, voy. En el fondo está pagando con su imagen, la Belén. Oye, y siquiera... Es que no hay nada, pero hay que, o sea, está bien. Como dos millones tres, ¿se está ahorrando la... Se está ahorrando harto, pero igual hay que tener conciencia de que las cirugías plásticas son bastante complejas. Yo también me he hecho, o sea, no voy a decir que no me he realizado, pero sí, yo me perdí en la nariz en dos oportunidades. Pero, no, ya eso uno tiene que tratar de buscar un cirujano que sea bueno, reconocido. No conozco este caso, pero obviamente cuando te hacen una oferta así por Twitter, o te llega alguna oferta a alguna parte, o algún descuento, investigar con respecto al cirujano, qué otros casos ha hecho, si pertenece a la sociedad de cirujanos plásticos, si realizó la especialidad. Entonces, hay que investigar también, antes de tomar una decisión así, porque es bastante complejo. Y lo otro, para la gente que quiera realizarse la post-succión, es el tema del post-operatorio, es muy importante. Hay que dedicar un tiempo para que se pegue bien la piel, para que lo quede con rugosidad. Los drenajes, los drenajes son muy importantes, porque si uno no se los hace bien, después te quedan los cototos. Nosotras sabemos de eso con el... Sí, no. Oye, chiquilla, hoy en día no cuesta nada, son incisiones del porte de una uña, donde te meten la cánula. O sea, yo... Según la cantidad de grasa que tengas. Claro, yo me desperté en la mitad de una liposucción. ¡Ay, bueno! Porque fui muy mal, me equivoqué, porque el doctor me dice ya, estatura 1,76 metros, peso, y yo dije menos peso. No pagan eso, nunca, a mí también me pasó una vez. Y para no sentirme tan gordo. Te dieron menos anestesia. Y me dieron la anestesia adecuada a la estatura y el peso. Pero cómo no te pensaron. ¿Y cuántos kilos menos dijiste? Dije dos kilos menos.